hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les vamos a grabar este puesto que está en la calle toltecas en frente del mercado número 14 de comida y toda la información se las vamos a dejar en la descripción bueno vamos a comenzar miren tienen lo que son estos choninos para dama de la marca calvin klein y los manejan en diferentes colores como gris rosa clarito rosa fuchsia y por acá tienen estos bras para dama en 80 pesitos como pueden ver son de la marca pig aparte me gusta porque traen sus etiquetas todo todo lo que manejan aquí trae su etiqueta como estos coordinados que están súper bonitos me gustan mucho porque traen en la parte de abajo traen el grabado de la marca como pino calvin klein y tienen en diferentes colores como este blanco que está muy bonito aquí en la pantalla les voy a estar dejando los precios están en 100 y pues los manejan en diferentes colores como azul blanco gris y otros más tienen muchos modelos pero pues no los pueden exhibir todos acá también cuentan con bastante variedad de toallas de estas que están novedosas ahorita están súper súper bonitas tienen de diferentes marcas como victoria secret calvin klein y otras más por acá ya cuentan con cangureras que están súper padrísimas aparte se son de muchísima buena calidad están forradas por dentro están resistentes y tienen cuatro cierres tienen desde 250 como estas que estamos viendo acá esa rosa me encantó de puntitos de lunares negros por acá abajo la segunda línea está en 220 y tienen en marcas como pink victoria secret y otras más miren esta súper bonita 220 cualquiera de estas tienen les digo que tienen cuatro cierres y lo que me gusta es que la digamos la correa viene grabada con el nombre de la marca de cada cangurera por acá tienen estas otras ya de más normalitas están en 200 y tienen en bastantes modelos y colores vean qué bonitas están aquí les voy a pasar un poco está la máscara en 250 y la más económica en 200 y por acá les voy a estar pasando todos los modelos que tienen por acá abajo porque pues no no les alcanza el espacio para exhibir todas las toallas pero pues todos los modelos están bastante bonitos y las toallas están de bastante tamaño web de buen tamaño aparte traen les digo que traen su etiqueta todas todas traen su etiqueta y pues están muy bonitos los colores muy llamativos hay verde bueno están combinaditos miren está azul con flores está súper padre hay de victoria secret también pink por acá ya tienen estas sandalias para dama y pues la mayoría creo que son pink pero pues manejan en diferentes colores miren hay en rojo dorado negro con flores hay muchos muchos modelos y éstas tienen un costo de tan solo 50 pesos manejan diferentes tallas y por acá arriba les voy a estar pasando nuevamente que otros modelos tienen de toallas tienen de tucán de flamingos de flores lo que pasa que cuando yo llegué era muy temprano apenas estaban empezando a poner su puesto pues ya y ahorita que tuve la oportunidad de grabar ya habían casi sacado toda su mercancía pero pues manejan desde toallas ropa para ropa interior para dama para caballero y cremas de victoria secret y de otras marcas miren todo tienen todos son todas estas y son de muchos colores diferentes son para el cuerpo y tienen un costo de 110 también tienen buen tamaño están súper padres y por acá tienen boxer para caballero algunos son de licra otros son más rígidos pero están súper bonitos y tienen muchos colores aparte el resorte de la cintura miren cómo se ve bien padre lo que más me gustó de estos boxers es que tienen grabado en la parte de atrás la marca de ahora sí que de cada boxer como si fueran originales miren y a mí me gustaron más más los de que son de licra ligerita están muy suavecitos muy bonitos no sé me gustaron mucho y pues el precio se me hizo bastante bien 50 pesos cualquiera también la ropa interior para dama de choninos y tangas todas las piezas tienen un costo de 50 pesos cada una también cuentan con coordinados tipo playero y esos tienen un costo me parece que de 150 igual si me equivoco les dejo los precios en la pantalla no perdón están en 130 y pues lo que son choninos para dama manejan todos estos que son sin costuras de tela muy suavecita y del normal que trae grabado en la cintura como estas tangas y ya es de tela más como de algodón y están súper padres todas tienen un costo de 50 pesos los coordinados de 130 y las toallas tienen un costo de 100 cualquiera y todo es por mayoreo los precios que les estoy dando ya por piezas sube 10 10 pesos miren ahí les pasó todos los son los que tienen todas los modelos de toallas por acá tienen todas las cremitas en 110 también tenían lociones pero me parece que se les agotaron y tal vez nuevamente a las traigan lo que me gustó es que toda la ropa interior viene en su respectiva bolsita de calvin clay victoria secret y bueno vamos a continuar hola pues qué creen les voy a estar mostrando un poquito de las compras que realicé en el vídeo que acaban de mirar y pues son las toallas que estuvieron mirando en el recorrido que se los voy a mostrar vean están súper padres porque tienen las marcas de por ejemplo de adidas de calvin clay de victoria secret y miren vamos a empezar con esta que dice supreme viene así y pues están bastante coloridas están muy bonitas éstas miden aproximadamente como un metro y medio de largo por 50 de ancho y miren bien en algo así bueno no sé si se alcanza a mirar ahí están están está está esta otra de calvin y pues estuvimos trayendo en varios modelos por ejemplo esta es de miren esta es de pink miren ahí se ve entonces hay muchos colores variaditos hay rosas negras verdes miren trae así letras pues todas son del mismo tamaño sólo cambian los modelos aparte aquí traen su etiquetita miren por ejemplo esta que es de victoria secret trae esa etiqueta y pues estas toallas tuvieron un costo de 100 pesitos mayoreo mayoreo a partir de tres piezas una pieza me parece que le suben 20 o 30 pesos pero miren ahí se ve todas todas son largas nos estuvieron pidiendo de ahí 10 toallas esto también vean es de victoria secret esta también pero esta es cafecita con rosa y miren toda la toalla viene estampada con las letras de victoria secret y esta otra rosita también es de victoria y esta otra también está muy bonito el ahora sí que el estampado que trae miren esta por ejemplo pues dice pink y pues están muy bonitas luego también nos estuvieron pidiendo lo que son tangas como esta de pink también no la puedo abrir porque viene sellada como se ve acá pues estos tienen un costo de 50 pesos luego esta luego esta que es de esta me parece que es de calvin klein y es en color negra con este rosa pero tampoco la puedo abrir luego de ahí mismo nos estuvieron pidiendo también así este de este tipo de boxer para caballero miren están muy bonitos hay unos que este es como tela más este así más no sé cómo que no no estira tanto y hay otros bonitos también que son de igual de calvin y la tela es así bien ligerita bien suavecita y estos no esta es tela más rígida miren ahí está este otro y tuvieron un costo de 50 pesos cada uno miren este es en azul con azul marino con azul claro y pues nos estuvimos trayendo del mercado de del perfume que está ahí en calle caridad miren este ferrari que tuvo un costo de 3 40 anduve comparando precios y pues donde lo encontré más económico fue acá que ahorita los voy a estar pasando la dirección de todos modos si no se las dejo acá en la pantallita miren este versage versage algo así este tuvo un costo de 190 pero pues en este mercado van a encontrar mucho perfume original y ya afuera ya son clon pero pues están muy bonitos entonces nos estuvieron pidiendo sus perfumes y otro de otro pedido nos hicieron nos pidieron perdón playeras de estas de las que venden en plaza diamante que está en manuel doblado 88 al fondo y miren son estas que me gustan mucho porque aparte de que traen su etiqueta traen el grabado aquí miren están súper padrísimas y por la parte de atrás también en la espalda traen lo que es la marca y pues se ven de buena calidad en color blanco es hasta ya grande y pues nos pidieron varias miren miren nos pidieron jerseys como este que estos tuvieron un costo de 230 pero pues les voy a estar dejando la dirección acá abajito pero les digo que estas son de plaza 88 a ver aquí tengo la dirección permíteme miren ahí está plaza diamante es el local 26 y la tienda se llama FOMO ahí van a encontrar muchas playeras, sudaderas, clon a muy buen precio por ejemplo estas playeras tuvieron un costo de 88 pesitos todas, solo el jersey tuvo un costo de 2.30 pero están bien padres miren esta adidas en color rojo vamos así como que se los voy a ir pasando rápido para que no se haga tan largo el video miren esto también en color negro y pues esta es una talla mediana esta es una talla mediana y esta es una talla mediana luego por acá tenemos estas otras que miren que miren está esta en color negro esta es jorda con nike vean 88 pesitos cada una en color gris todo este tipo de playeras todo este tipo de playeras las encuentran ahí en plaza 88 perdón plaza de amante está en manuel doblado 88 miren a mí me gustan mucho mucho porque la tela es bastante buena o sea luego se ve está bastante bien miren esta esta otra en color negro todas todas tuvieron un costo de 88 y también nos estuvieron pidiendo este chamarra esta es jordan en color rojo y esta es jordan en talla l y pues creo que eso ha sido todo por el video de hoy las direcciones se las voy a estar dejando acá abajito espero que les haya gustado con el recorrido y no se olviden suscribir o regalarnos un like y nos vemos en un próximo video bye